Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto le puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia para contar Un reservado, timido pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena es pa' ti, también la buena es pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el silón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 pero eso soy dormilón Oh, 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 oh Pero eso soy dormilón Forever alone, no me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, mi hija, mi rol Así me siento mejor, más más piquete, más flow Salgo siempre en luna llena y mi fera condenado para el millón Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party y las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Que ese ratito nos llamen, en ese momento nos llamen Que no voy a contestarles, nos llamen, nos llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para compensarles que ese chico Tranquilo, sin nada para opinar Siempre lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia para contar Un reservado, lo que es mío, pero pegao Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, ciudadito en el silón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dos milón Oh, 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 pero eso soy dos milón Oh, 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 pero eso soy dos milón Oh, 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 pero eso soy dos milón Oh, be on the drums, on the drums Yeah, paulo londra DJ Down All day Oh, 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 oh